A las patas de mi yegua Su color, váyase bruna El contrario era el tordillo de la hacienda Santa Clara Y don Roberto era el dueño, ese señor se apostaba Nomillos y yeguas brutas, dinero el que le llevara Dos corrales de novillos, fue lo que pude taparle Cincuenta vacas paridas, si hay algo más que agregarle Al fin puse mi ranchito, suma muy considerable En las trescientas cincuenta no se podían decidir El tordillo era ligero, no había ni que discutir Pero mi yegua y mi herida se reventaban al salir Se amarraron en la raya, van de acuerdo los señores Salió el tordillo adelante, siempre han existido errores Y lo alcanzó mi serruna, se asombraron los señores Voy a dar los pormenores de lo que fue mi serruna Ganó treinta y dos carreras, derrotas no hubo ninguna Empato con el tordillo, defendiendo mi fortuna Amor treinta y dos carreras, derrotas no hubo ninguna